¿Qué es el trabajo analítico? Tenemos todo el derecho a pedir que todo trabajo analítico, que en el fondo sea sociológico, cuantitativo o cualitativo, implique la desagradación por sexo de cualquier tipo de datos para la comprensión mejor de una situación. Y a eso le llamaremos un análisis de acento. Sin embargo, carece totalmente de sentido hablar de políticas de género. Y además de que carece de sentido nos llevan muy malos sitios. Las políticas o son feministas o no lo son. De un determinado análisis de género esperamos que surja la reflexión que permita hacer una política de cambio, si es que se necesita. Y esa política de cambio es una política feminista. Que o bien instituye un derecho que antes no existía, o muestra un factor que antes no era relevante como factor a implementar o a corregir. Tenemos bien claras cuáles han sido las políticas feministas, porque todo movimiento feminista desde que nació es a lo que se ha dedicado, a hacer la agenda con ellas. La agenda es poner por orden qué es lo que hay que hacer, qué va primero, qué va después y cómo se va. En este momento solo tenemos alguna agenda absolutamente consentida. Bueno, absolutamente consentida, quiero decir que no provoque inmediato debate sin normas. A lo mejor soy demasiado optimista, pero si por ejemplo usamos el tema de la violencia, como Marilí has hecho tú, y como también has hecho tú, pues el tema de la violencia ha estado presente todo el rato, pues probablemente hayamos llegado a convencer a ciertos sectores sociales, excepto patrones penitentes que no, de que hay un problema de violencia. Y podemos poner el énfasis en los asesinatos, o podemos poner el énfasis en la violencia sistémica cotidiana, es decir, en los implícitos de la violencia. De los que hemos hablado menos, porque detectar un implícito es un poco más difícil, que un asesinato es una cosa bastante gorda y se ve, ¿no? Y que ya es listo. ¿Qué hemos ganado hasta el día de hoy? ¿Por qué estamos mejor? ¿Y por qué entonces los implícitos aparecen? La verdadera agenda del feminismo del siglo XXI es la caridad, no es la identidad. Y sobre esa agenda, sin embargo, patriarcado con mucha gracia, nos arroja agendas sobrevenidas. La agenda de un tráfico y trata es una agenda sobrevenida, no somos precisamente las feministas las que estamos con el negocio. La agenda de los bienes y artilleros es una agenda sobrevenida. La agenda de la pornografía es una agenda sobrevenida. Sobrevenida en este caso, nada menos que de la libertad se echó ante las mujeres. Y cada vez que nos encontremos en una agenda sobrevenida, sabremos que lo es, porque últimamente tienen todas las mismas características. se amparan bajo la orgullosa palabra libertad. Todo lo que te digan, que lo haces porque eres de mi vecino, así que haces lo hacías porque no te daba otra, empieza a desconfiarte que aquella libertad está metida ahí con una especie de retorcimiento especial, como para que quede. ¿Qué se hace con esto? Pues tomárselo con calma lo primero de todo. Renunciar a las llamadas, lo siento porque nos lo acabamos de aprender y a lo mejor es un poco pronto para dejarlo, pero renunciar a las llamadas políticas de género para hablar de políticas feministas. Porque esto nos da mejor rumbo sobre qué cosas sea feminista y qué no. Uno. Dos. Ver lo que hemos avanzado y donde. En políticas de la paridad solo hemos avanzado en un sector. Y es la política formal. Es decir, en Occidente, solo en Occidente, y en la política formal, las mujeres empiezan a tener, y solo de momento en nuestros legislativos, una presencia relativamente acomodada en número a la presencia de la dominio. Ese es nuestro único avance de los últimos 30 años. Ese y los derechos sexuales y reproductivos. Los otros avances que han permitido esto, los derechos políticos, los derechos educativos y los derechos civiles, nos los consiguió sufratismo durante 100 años de acción. Y en mi amor, si vamos a tener memoria, vamos a tener un poco de memoria, que nos conviene mucho. Entonces, esto que hemos conseguido ahora, sobre todo, derechos reproductivos, una, paridad, ¿en qué? No desde luego la opinión y los medios de comunicación, no desde luego en el saber poder, no desde luego en el conglomerado económico-empresarial, no desde luego en la creatividad y el paso a la memoria convencida, no desde luego en la religión, ni para nada en el deporte y en absoluto en el ejército, digo, poniendo cosas, a ver cuánto falta, todo esto que está ahí y que es la agenda, esta es la agenda, ¿esto cómo se hace? Porque es lo que tenemos que ir viendo de momento, solo tenemos un lugar, que a partir de la relativa presencia en un poder explícito y político o el legítimo en las democracias, esto es todo el avance que nos ha permitido simplemente pedir el avance en los demás españoles. lo que tenemos que consolidar que es el poder público y político. Ahora bien, ¿a quién se ha dado cuenta de la cantidad de mujeres en el mundo? Sí, pues no te lo pides a alguien que tiene mucho poder que lo reparta contigo, ¿por qué lo va a repartir contigo en vez de con su cuñada? Que es la mujer como tú. ¿Me explico? El asunto es, ah, para ir a hacer política, pero, tengo una cuñada y una prima y puede que una soñina y una novia y no te preocupes que no vas a ser lo que es aquí, aquí te he conocido el marido. La tentación de cualquier élite que se ve cortada a soltar parte de lo que tiene es dárselo a otra persona distinta de aquella que lo quise. Es decir, tú vas a hacer lo que te piden, sí, pero quién te lo pide no será precisamente que se va a beneficiar de que te va a hacer esto. Vamos sabiendo cosas, es a donde quiero ir. Y como vamos sabiendo cosas, viene siempre bien, no me embres con esa cara de la gente. No, no, yo soy normal, eso lo tiene. Estoy encantada de la lluvia y eso, que es todo tan así de soñador, ¿no? Lo metas, soñamos y no, un poco con lo que queda por delante, ¿no? La dinámica internacional, Dios mío, no hay cosa más importante. ¿Qué tenemos a favor en la dinámica internacional? No a las instituciones internacionales. Si en este momento todavía alguien cree y ya sé que quitarlo a cienso lo peor que hay, que las instituciones internacionales tengan un papel que no sea en su ordenada de un conjunto o de otro y para eso ya sirven, pero su papel activo en el cambio es escasísimo. Pekín en el 95 hemos hecho Pekín más 5, Pekín más 10, Pekín más 15, Pekín más 20 y dentro de poco haremos Pekín más 300 porque en ese lugar nadie quiere volver a ver la cara ni siquiera las que no fuimos. No, porque ya había lo hecho de que iba, que lo muestro. Y además porque el panorama internacional se está preparando contra el feminismo. ¿Vosotras ustedes que dicen en algunos sitios que hay seriamente que con Putin tratando de recuperar el puesto de superpotencia Trump en los Estados Unidos y Xi Jinping en China podemos hablar de que el mundo camina hacia una aurora feminista en el mundo. Lo siento pero vienen dando. Aquí habrá que hacer alguna pequeña estrategia de resistencia y saber dónde estamos. Y conviene, si no pasa nada pues a los números estamos. ¿Algún aliado tenemos? A veces nos ha dado hasta un aliado imprevisto pero en principio el panorama no da para mayores esperanzas. Es un panorama feo. Ciertamente ¿Qué pasa? Hombre, pues a Trump se le revelan precisamente las mujeres en la calle pero ¿cómo? Como aquí. Y si a toda esa rebelión no le das agenda es simplemente una mise en scène, una puesta en escena que cambia que cambia ciertamente el aire. Yo recuerdo que el día 9 la calle era mucho más agradable que el día 8. Si había un aire nuevo, un espíritu nuevo. ¿Cuánto puede durar? Nos importa es decir, esa energía no es energía de simplemente mostrar, es energía de poder de llevarla a la agenda. No es tan fácil. Nuestras, incluso nuestra presencia en la vida pública política no es tan fuerte. Digo, presencia feminista como para poder tomar todo eso y llevarlo a la política. Hay una manera de verlo que sería bueno, es que a lo mejor las afectadas no quieren. Es igual, que no quieran, ¿por qué? porque tú sí tienes agenda. Pero nuestra agenda está muy en el redicho. De verdad, si la única agenda de la que podemos hablar y que nos dejen es la violencia y todas las demás hay que callarse. Y encima, si ganamos una, entonces alguien tiene una prima, no sé si me explico, lo dije yo, los consejos de administración. administración, sí, sí, vas a saber la tendencia de primas que tengo. De todas maneras, por primas que haya. A ver, un poco de optimismo. La obviven, también, por primas que haya. Los implícitos, por último, los implícitos son importantes. ¿Por qué ha sido tan importante la presencia en la política formal? Para que dejen de ser un poco masculino. Cuando hablo de un poco masculino está lleno de implícitos masculinos. Esto parece dicho así que no, pero es que los implícitos son comportamientos y cosas. Son silencios y son aserciones. Son modos de ocupar el espacio. Son quien sabe qué. Son el no-how. Y los varones, al menos, en las democracias están deshaciéndose de varios de sus implícitos. y esto es lo mejor de lo que nos está pasando. Es el deshacerse de los implícitos. ¿Cuál es el implícito superior para cualquier varón? O sea, nosotros, a los trastricianos nos damos cuenta que Dios, desde luego, sí lo conoce. Quiero decir, al feminismo me han interesado muchísimo tiempo naturalmente estudiar qué es lo que los varones o el discurso dominante o etcétera dice sobre las mujeres. Pero también es muy importante saber lo que los varones dicen sobre los varones. Es por lo menos igualmente interesante. Porque tú no puedes tener una cosa, una eterna o desimación, llamada a la mujer que no haga juego con otra cosa llamada al varón. ¿Por qué? Porque la idea bajo la cual lo vas a hacer juntos va a ser que son complementarios. Luego, lo que yo veo aquí faltará ya y de tres. El implícito número uno para los varones es el espíritu de cuerpo. Los varones casi siempre poseen espíritu del cuerpo. Esto es, no, hay una, hay una, bueno, la, la frase que es tan gráfica que me da hasta un poco de vergüenza soltar. Pero esto es lo, es algo, una vez, hace tiempo tenemos y yo estábamos analizando cómo funciona el poder masculino, cómo funciona para encontrar la disposición en batería del poder femenino y Celia tuvo una de esas iluminaciones y dijo esto lo escuché yo y lo había escuchado uno de aquellos grandes personajes de la transición, ¿no? El cual en una reunión política mirando para todos los presentes que eran de muchas partes, dijo no nos chacemos unos a otros la mandera. Ah, evidentemente la mandera es metafórica. Vaya, no, 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 es más metafórica que lo que estáis pensando. Sí, es una posesión que se tiene en común, o sea, es eso que se tiene en común, justamente la importancia del público. Oye, pues no nos la chacemos, que sería de tonto chacársela. Por lo tanto, espíritu de coa, ya que hace silencio, el espíritu de coa está siempre basado sobre silencio. Yo no denuncia a otro, yo no toman de otro, él lo que hará mi vida compartida se refiere. El otro no, soy muy libre de hacerlo, pero no seré yo quien ataque los pies de barro de la virilidad. Muy al contrario, la mantendré mediante todas sus prácticas mediogativas. ¿Y cuáles son estas? Todas, yo no conozco ninguna práctica de la virilidad que no sea mediogativa, todas y todas. Los varones, incluso cuando hacen el imbécil, cosa que logra muy en menudo, incluso cuando creen que no lo estén haciendo, opinan mediogativamente sobre la práctica que sea, es decir, saben alabarla sea la que fuese. Dice, estábamos aquí haciendo que, dice, no, nada conocido, nos tocábamos las calices y nos dábamos como bestias. Es que los chicos somos así. Incluso, al no saber hacer nada, le pueden encontrar una parte de ellos. ¿Por qué? Estaban relajándose, estaban descansando del penoso deber de llevar el mundo a oro, o diez cosas más. Todas las actividades viriles son siempre medio relativas. Y además, se pueden cambiar medio relativamente. Difícilmente, esto, los varones, en las sociedades como las que hemos conocido hasta hace diez años, la virilidad medio relativa tenía una frontera que era la repugnancia hacia el homosexual conceso. Es decir, una de las maneras de hacer la virilidad era hacer la frontera y la frontera en el homosexual conceso. Eso, hasta ahí. Entonces, los varones se podían permitir como mucho sarcasmo sobre la virilidad no conseguida, porque tenía la obligación de tenerla. La virilidad de quitarla. Pero eso no significa que todos ellos no se creyeran con todos sus defectos por encima del conjunto completo de las mujeres tuvieran estas las cualidades que tuvieran. Porque ese es el implícito número uno. Que tú eres un mierda, él. Siempre ha sido un mierda, él. No te preocupes que aquí estamos los demás para que se te note poco. Entonces, esto tiene que provocar el agradecimiento naturalmente del alumno que lo tiene para siempre en forma de ofertar. Bueno, sabido cómo funciona esto, porque lo demás es un mecanismo un interés divertido, pero no especialmente complejo, yo creo que esos implícitos son los que se están rompiendo. Es muy difícil, pero yo creo que hay hasta algunos varones que se han dado cuenta de que la virilidad es ridícula. Es difícil, ¿eh? Porque yo comprendo que hay mucha educación en todo lo contrario. Pero algunos están llegando a la conclusión de que después de todo hay una buena parte de ridícula en todo. Es decir, que cuando se meten a feministas no es confundar. Sí, hasta la tercera ola del feminismo los varones que se metían a feministas lo hacían con vida. A mí no me afecta lo que afectan a las mujeres pero me parece injusto y estoy detrado de los débiles. O como decía mi director de tesis, yo apoyo el feminismo porque soy partidario de todas las muchas terribles. Y eso, ya no puedo hablar. Y yo creo que ahora hay una pequeña cuenta de turquía donde no es la bondad la coquera, sino es una especie de frío conocimiento de la ridiculez en la que a menudo entran, si es que la tienen, en esto estoy siendo demasiado optimista, pero ya no es la bondad la que entra por mal parte, a veces es un sentido común de la licencia, pero que también está ahí, ¿no? Estos implícitos, es decir, cuando esto pasa a ser se rompen implícitos, sí, es más importante, se rompe la humildad. Y esto hay que ver cómo lo llevamos. En la humildad masculina, la propia solidaridad masculina como solidaridad silenciosa, se quiebra. Entonces te aparecen espontáneos, jadeados, casuales, es decir, no te van a durar tampoco todo el tiempo, pero te van a aparecer. Y, bueno, es una nueva situación, digamos, es una nueva manera de jugar la propia libertad en un contexto de cambio, en un contexto de fuerte cambio, donde solo tienes asegurada, pues, ve, por parte del grupo que tiene que hacerse verdaderamente libre, es que este grupo se ha asegurado muchas cosas. Tiene asegurado los derechos políticos, se ha asegurado buena parte de la humanidad de los derechos libres y sobre todo está dando uso a su paso absoluto en cuanto a márgenes educativos al grupo de referencia dominante. Esto también es una nueva edad antropológica absoluta, en ninguna sociedad jamás sucedió que las mujeres tuvieran por término medio mucha mayor formación que los varones. Y esto está sucediendo ahora, que tenemos varias novedades que son distintas. Esto tiene que provocar resistencia sin ninguna, la resistencia está levantada, la reacción, los movimientos reactivos contra las libertades a las mujeres también existen. Pensemos que mucha buena parte de lo que entendemos como fundamentalismo religioso en algunos casos es un movimiento reactivo contra la posibilidad de cambios sociales de la propia sociedad, llegamos a entregar primero mediante no se sabe quién, muchas cosas se están jugando en el panorama de individuos que es muy importante. Pero por eso mismo a veces, y yo creo que a quienes habéis convocado esto lo que os importa es cómo podemos incluir en el cambio fundamental de actitudes. Pues bastante bien y yo me dedicaría a la vez a lo muy pequeño y a lo muy grande porque lo muy pequeño es señal de lo grande. No lo sé, vosotras tenéis cosas como un programa que hacéis y demás. Las capacidades reactivas son terribles. Pensemos, por ejemplo, en esa cosa que ha sucedido durante 15 días que en fin aparece asesinada y seguidamente el horror y que seguirá porque para un rato y pensemos que sí es cierto que hay que imaginar lo que ha pasado donde un padre ha matado a dos hijos y el tsunami ha sido bastante cuando vemos una cosa como esa tenemos que pensar que lo que estamos es ante una reacción. Y no hay otra cosa y no lo pensemos más ni tratemos ni siquiera de hacer seriamente la comparación entre horrores sino que hay todo un grupo que quiere invitarse como no violento poniendo la violencia encima de alguien como un chivo espiatorio. Así funciona el mecanismo de los chivos espiatorio. Yo no he sido. Es esta. Yo no... Entonces, que tenemos muchas cosas y al día a día da muchas oportunidades de ir hacia los buenos sentimientos y la buena intervención de las situaciones que nos tenemos obligadas a transitar. Y yo creo que el papel de los medios tiene que ser muy importante en el día a día y en la consecución de la agenda común sin trambas. Yo para eso sí que reclamaría que cada vez hubiera una cosa fuerte porque termino. Tenemos mucho a nuestro favor. Es que hemos hecho mucho. Es que las mujeres hemos cambiado mucho más de deseo que el mundo. Entonces, tenemos mucho andado. Pero nos falta una cosa todavía importantísima que es la voluntad común. De todo esto no estamos haciendo todavía voluntad común. Imagínate, se establece cuando tienes una voluntad común que acabe de verdadera. La voluntad común es muy difícil de hacer, ya lo sabemos, pero, por ejemplo, lo que hemos visto el día 8 son los cródromos de una voluntad común. no está todavía presentada porque está sin objeto, pero lo tienes ahí diciendo puedo llegar a existir. Y eso es lo que tenemos, eso es magnífico. ¿Por qué? Porque puede ser una política feminista transformadora excelente. Excelente. ¿Cómo? Termino deshaciendo implícitos por una parte y ayudando a una acción común buena que permita un salto internacional de los signos? Porque en este momento no tenemos salto internacional de los signos. Si se da cuenta es que nos está tocando una época terrible de migraciones en las que el feminismo está callado porque no se atreve el punto de lo que está pasando. Para no correr graves riesgos en el panorama de las ideas políticas. Es que no es más que nada de los intentos de la vida. Pero yo solo quería hacer un repaso así y si no.